Son estudiantes de la normal rural de Amilcingo, en Morelos. Fueron captados por vecinos del municipio de Jantetelco cuando robaron una camioneta de la empresa Bimbo. Esto lo realizaron varios normalistas encapuchados que se trasladaron en dos camiones de transporte público. Luego de saquear la camioneta, regresaron a la normal de Amilcingo, en donde mantienen concentrados para realizar asambleas estudiantiles. Por este robo no hubo detenidos. Ni lo sabrá. Ni lo sabrá. Y no ha habido denuncia tampoco hasta este momento. Vamos a ver.